¡Muy buenas, justicieros! Sí, sí. Qué cabrones, los de Voltereta. Hay gorras muy chulas, como... Nada, que venía a decir que hoy voy muy Voltereta porque esta sudadera también me lo mandaron los amigos de Voltereta, que está increíble, guapísima, y nada, que siento que la gorra... Que me quieren decir algo, ¿no? Como que hay un mensaje subliminal que no acabo de entender. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, justicieros? Bienvenidos al canal, yo soy Álvaro Lutor y vamos con un videito rico de noticias, que ya os dije que me comprometí a actualizaros las noticias del nuevo universo DC, también las series, también los cómics, también la animación, y aquí estamos una semana más, que han salido cositas interesantes, así que, dale a la intro. Bueno, tenemos novedades para la serie de Peacemaker, novedades confirmadas por James Gunn, que a mí me dejan un poco el culo rotísimo. Básicamente porque estoy en contra de lo que se va a hacer con series como Peacemaker o como Waller. No acabo de entender en este nuevo universo DC por qué tenemos que seguir con productos que eran del antiguo universo DC, para todo aquel que diga que yo le como el culo a James Gunn, que me he encontrado en comentarios de ese estilo, estoy totalmente en contra de lo que propone James Gunn para estas series, incluso antes de que me sorprenda o me intente contar una historia que más o menos solucione la de preguntas y las de dudas que tengo en relación a esto. Porque acaba de decir James Gunn que Peacemaker temporada 2 es canónica para el nuevo universo DC, que eso lo sabíamos, pero es que ha confirmado que la temporada 1 no es canon. Con lo cual, ¿qué está pasando? O sea, nada de lo que vimos en Peacemaker temporada 1 es canon, no del todo, porque James Gunn también ha confirmado que sucesos que le han sucedido, no o pasado, al bueno de Peacemaker sí que se van a respetar, con lo cual estaríamos ante un soft reboot un poco raro que va a liar muchísimo a la gente y no estoy a favor de esto. ¿Entonces la temporada 1 de Peacemaker es canon? No. ¿Entonces la serie nace muerto? Puede, pero no tan muerto como el universo de Snyder en estos momentos. ¡Lol! Se han comentado más noticias, y es que al parecer Peacemaker va después, a nivel cronológico, justo después de la película de Superman, y los eventos que sucedan en Superman tendrán eco en la serie de Peacemaker. Con lo cual, los eventos que veamos en la peli de Superman, y solo Superman, porque ya no es Superman Legacy, serán importantes, o al menos harán referencia, o se harán referencia a ellos en la serie de Peacemaker. No sé, me tiene un poco loco esto. O sea, ya la confusión de que, por ejemplo, alguien random generalista que vaya a ver la serie de Peacemaker y vaya a ver la temporada 1, le guste, pase a la 2, y se supone que en la 2 hay cosas que sí valen de la 1, pero luego no es canon, que si no se que... Yo esto no lo acabo de entender, y me parece una decisión nefasta. Al parecer, Peacemaker temporada 2, o no sé si llamarla ya temporada 2, porque no tiene sentido para mí, se grabará a la vez que Superman Legacy, de hecho, está escrita al completo por James Gunn, no sé si habrá tenido algún tipo de ayuda en el guión, y James Gunn va a dirigir algunos capítulos, pero no todos, porque va a coincidir con el rodaje de Superman Legacy, cosa que me parece también harto complicado. Pero bueno, también ha confirmado James Gunn, que la serie de Amanda Waller, pues será justo después de los hechos que sucedan en Peacemaker. Otra serie a la que no le veo ni puto sentido, volver a contar con Viola Davis, por magnífica y maravillosa que sea Viola Davis como Amanda Waller, que eso no lo pone nadie en duda, pero es que, ¿a qué viene ahora una serie de Amanda Waller? Da la sensación de que James Gunn está cogiendo sus productos, los que ya hizo en el antiguo universo DC, y los intenta encajar por la fuerza, por el culo, en el nuevo universo. Y eso, pues, no me gusta, no me parece bien, y creo que va a ser una tremenda cagada. Deberíamos centrarnos un poco en Superman, y lo que viene después, sobre todo en el cine, y sobre todo en series como Green Lantern. Que, por cierto, noticia, hubo un comentario, una pregunta que le hicieron por redes sociales a James Gunn, preguntándole por la serie de Landers, que si va a haber novedades próximamente, y James Gunn contestó con un icono de... Ah. Ah. Joder, esas series sí que me parecen súper de vital importancia, que sean prioritarias, ¿no?, en el nuevo universo DC. O sea, una serie de los Green Lantern puede ser un pelotazo. Además, recordar que en esa serie, en principio, los dos protagonistas son Hal Jordan y Jon Stewart, que son dos personajes que tenemos muchas ganas locas de ver. Entonces, esas series serían las que deberían tener prioridad. No Peacemaker, no Waller, pero bueno, ya me callo, porque, en fin, son opiniones mías. A lo mejor alguno me está llamando. Álvaro, cállate, tranquilízate, relájate, espera a ver cómo nos explican, cómo encaja Waller y Peacemaker. Cállate, que no te quiero ir. Vale. Yo de primeras, de primeras, no estoy dentro de ninguno de los dos productos, por mucho que me gustase Peacemaker temporada 2, temporada 1, perdón, que me encantó, me encantó, de verdad que me gustó mucho, pero claro, si ahora no es canon, es como... Entonces, James Gunn ha aclarado que la cronología a día de hoy de el nuevo universo DC es Creature Commandos, que me la pela fuerte, Superman, que sí, por favor y gracias, Peacemaker, temporada 2, y Waller. Esa sería la cronología a nivel hechos, orden, cronológico. Yo soy historiador, me gusta mucho conocer el contexto, sobre todo cronológico, de los hechos. Vamos a ver qué sucede, pero de momento son Peacemaker y Waller, dos productos que a mí no me acaban de convencer. Nueva foto de rodaje de Superman, digo Superman, porque es que ya es Superman, en Noruega, Slavar, que es la zona, el territorio donde han realizado las grabaciones, lo que viene siendo la localización de la Fortaleza de la Soledad. Se ha hablado mucho de, bueno, del maravilloso paisaje que puede, que podemos ver en algunas fotos que os estoy poniendo. James Gunn ha hablado mucho de esto, que es un, bueno, pues un lugar maravilloso y precioso para rodar, y bueno, como han grabado ya momentos de la Fortaleza de la Soledad, con un secretismo brutal, porque no hay fotos de rodaje ni nada, pues que ya se van, se van de allí y van a rodar una serie de secuencias en Ohio, donde ha dicho James Gunn que probablemente haya muchos paparaxis, con lo cual, no lo sé, no lo sé qué va a suceder, no sé qué va a pasar, puede que haya fotos filtradas. Y si se ve algo del traje, aquí estaremos para contarlo, aunque desgraciadamente no me guste demasiado descubrir o ver el traje, pues en una foto filtrada, no me gustaría que fuese así, prefiero que James Gunn publique próximamente, pues a nuestro David Corenzo ya con el traje, y no una foto puerca de rodaje de Canadagraf. Por cierto, hablando del proyecto de Superman, ha comentado James Gunn que el proyecto antes de que él fuese feo, digamos de lo que viene siendo el universo DC, que se le propuso el proyecto como algo independiente, es decir, un Elseworld, quizá una película absolutamente independiente, tipo de Batman para Warner. Entonces, bueno, luego llegó al cargo, lógicamente, y ya pues empezó a montar su universo. Pero de primeras, la película en la que ya estaba trabajando James Gunn, iba a ser independiente. ¿Os hubiese gustado más? ¿Un rollo estilo The Batman y dejar los universos compartidos de lado? Bueno, iba la cosa de palitos para James Gunn, porque ha anunciado que no estará presente en la Comic Con, que se hace, realiza este año, me imagino que será junio o julio, como siempre. Y es que al parecer, bueno, pues va a estar rodando Superman todavía y no va a estar presente en la Comic Con. Cosa que me parece un terrible error, porque ya es hora de ilusionar a la gente con anuncios, con proyectos, con actores apareciendo por allí, por allá, directores, siento que era una oportunidad perfecta para meter de nuevo a DC en el candelero del cine y que se empezasen a mover las cosas. Si no va a estar presente en la Comic Con, va a perder bastante fuerza. No se descarta que haya una DC fandom o algún tema para promocionar las películas y tal, pero perder el barco, perder el tren de la Comic Con, del cual muchos de nosotros esperábamos que DC estuviese presente, pues ya para presentar incluso al casting de Superman, algún teaser adelanto. puedes hablar de la película Swamp Thing, que os recuerdo que está Mangold como director, puedes hablar del proyecto de Supergirl, puedes hablar de la serie de Lanters, puedes hablar de cómo va Peacemaker, cómo va Waller, puedes hablar de muchas cosas, creo ya, y perder esa oportunidad me parece un error también bastante importante. Así que esa serie de decisiones, más allá de que pudiese estar o no presente James Gunn, puedes no hacer acto de presencia, pero sí montar algo, con los actores, o que vaya el mismo, pues no sé, Safran, que al final también es co-director, digamos, del nuevo universo DC, no sé, montar algo, creo que es un terrible fallo y ya está, dejo mi opinión ahí, no sé qué pensáis vosotros. Por cierto, tenemos actor para Perry White, Wendell Pierce, el actor afroamericano interpretará al personaje, pues parece ser que, pese a que el personaje ha sido, pues, blanco, caucásico, en sus primeras versiones, en prácticamente todas las versiones del cómic, pues siguen tirando de actores afroamericanos para interpretar al personaje. Es cierto que ya, incluso en algunos cómics, series de animación, la anterior película de Man of Steel y demás, siempre hemos visto últimamente un Perry White afroamericano, creo que no hay ningún problema, creo que la gente ya ha aceptado eso y realmente, bueno, me parece bien. A este actor yo lo recuerdo de The Wire, o sea, es la única serie donde le recuerdo y me gustaba mucho el personaje, pero no sé si va a funcionar como Perry White porque no he seguido su carrera. Dejadme en comentarios si habéis visto al actor y si os gusta este casting para Perry White, que yo creo que ya el Daily Planet va cogiendo muchísima forma y es un buen añadido que todo el mundo estaba esperando. Oye, una foto para alegrarnos el día, a Millie Alcock, que cada vez la veo más Supergirl. Tú no la ves más Supergirl porque a mí me encanta esta preciosa y sí, la noto, ese toque jovial, ese noto, es que ahora mismo es cara. Para mí ahora mismo es cara. Me parece un casting de 10. Cada vez me gusta más y está guapísima. La adoro, la amo. Grande Rhaenyra. Karen Gillen, que ya ha trabajado con James Gunn en las películas de Guardianes de la Galaxia, siendo nuestra queridísima Nébula, ha dicho que le encantaría formar parte del nuevo universo DC interpretando a Poison Ivy y Hedra Venenosa. Y yo estoy dentro. O sea, estoy totalmente dentro. Más allá de que me parece una gran actriz, no solo por el trabajo que ha hecho con Nébula, que al final no es para mí de sus mejores papeles, en otro tipo de películas la he visto, me gusta. Creo que le puede dar al personaje un toque atractivo, un toque sexy, que le hemos visto poco porque suele tirar por otro tipo de interpretaciones y a mí es una actriz que me encanta. Creo que tiene un potencial muy grande. Creo que podría hacerlo muy bien con Poison Ivy. A mí me encanta la actriz pero a lo mejor muchos de vosotros están pensando en una actriz quizá más sensual para interpretar a Hedra Venenosa. Realmente me encantaría ver una relación con Harley Quinn que hubiese ahí un poco de atracción, de enamoramiento y sobre todo me encantaría ver en su máxima expresión a una de las grandes villanas de Batman. Creo que no hemos tenido la oportunidad de verla en condiciones en live action más allá de Uma Thurman pero bueno, me entendéis, creo que se puede sacar mucho provecho de Poison Ivy. Me parece un personaje súper interesante como la mayoría de villanos de Gotha. Vaya decepción ha sido el podcast de Michael Rosenbaum con Nicholas Houle. Os dije la última vez que Nicholas Houle iba a pasarse por el gran podcast de Michael Rosenbaum y íbamos a tener al mejor Lex Luthor probablemente del live action con el futuro gran Lex Luthor del cine y realmente fue bastante decepcionante. No hubo prácticamente referencias a su futuro trabajo. Yo pensaba que iban a enfocar la entrevista mucho en Lex pero realmente no. Como mucho un par de anécdotas y es que Nicholas Houle dice que el primer Lex que vio fue en Smallville precisamente Michael Rosenbaum interpretando a Lex Luthor y que le encantó y que es una gran referencia para él y luego que viendo o leyendo mejor dicho el cómic de Superman All Star que lo hemos recomendado un montón de veces es uno de los mejores cómics de Superman hay un momento en el que Lex intenta demostrarle a Superman que joder que él tiene coño músculos de verdad que está fuertote y a partir de ahí Nicholas Houle dijo que decidió entrenar a partir de esa viñeta concreta donde bueno vio que Lex no es solo cabecita sino que coño está mamado si tiene que estarlo para afrontar o enfrentar a Superman así que me gusta me gusta que Nicholas Houle también le esté dando un poquillo a las a las mazas porque joder siento que que bueno tener un Lex Luthor con una presencia imponente importante pues creo que le va a dar mucho juego al personaje aunque para mí el físico no es lo prioritario ¿os acordáis que el otro día estuvimos hablando de que Grant Gustin quería volver a ser Flash y estaba esperando una llamadita de James Gunn para que eso marchase? bueno no tenemos eso pero tenemos algo y es que James Gunn ha dicho que le encantaría trabajar con Grant Gustin en algún momento en algún futuro del nuevo universo DC ¿qué personaje estáis pensando para Grant Gustin en el nuevo universo DC? estaría increíble verlo James Gunn dice que es un gran actor que le encanta o sea ¿encajáis a Grant Gustin en algún personaje del nuevo universo DC? ¿lo encajáis en el nuevo Flash y seguís con eso en la cabeza? a mí no me gustaría verlo como Flash porque creo que eso ya fue pero quizá no sé algún personaje tengo que pensar ¿no? lo mismo lo mismo es que estaba pensando en Roy Harper pero es que quizá está ya muy mayor para ser Roy Harper a no ser que adapte un Roy Harper así como más viejo ¿no? ¿Adam Strange? algo así no, Adam Strange tampoco me gusta no sé ¿me dais ideas y lo ponéis en comentarios? ¡ay! qué ganas tengo de que se estrene la puta cuarta temporada y última de Superman & Lois pero bueno nos van llegando noticias así un poquito chiquitas y Bon Chapman que por cierto por ciertísimo sale como el avatar Kiyoshi en Avatar la leyenda de Anne me encantó Kiyoshi mi puta madre pues va a interpretar a Amanda McCoy una científica del X-Corp y tampoco os puedo decir mucho más porque se supone que es un personaje de los cómics pero yo no me acuerdo de ella de hecho he tenido que buscar quién es o sea que imagino que será personaje random número 47 pero es la puta Kiyoshi eres enano para ser Lex pero qué hija puta en la recomendación de cómic del día de hoy os voy a recomendar Kev el bueno de Kev esta historia de Authority de el cabronazo de Garth Ennis y si os gusta Ennis os va a gustar esta historia porque es súper Ennis no la conocía la leí el otro día porque la ha sacado de CC Ediciones hace nada y me estoy un poco empapando de Authority más allá de que había leído la etapa de Alice pero claro solo la etapa de Alice entonces no había leído nada más de Warren Alice entonces llega esto novedad actual absoluta de CC Ediciones os dejo el enlace abajo en milcomics.com que seguro que podéis pillarlo es un cómic barato que se lee rapidísimo y sinceramente que bien me lo he pasado que bien me lo he pasado no lo recomiendo como primera lectura de Authority porque los héroes ya están establecidos y demás hay referencias hay protagonismo sobre todo de Apolo y Midnighter pero si ya conocéis a los personajes y no habéis leído esto os lo vais a pasar terriblemente bien hay mucho humor negro hay mucha violencia hay como no es un poco hardcore un poco locura hay momentos de verdad que tenía que parar de leer porque me reía un montón el personaje de Kef no puede ser más idiota e impresentable pero me encanta y básicamente es un tío que tiene la desgracia de encontrarse con Authority y tiene una serie de anécdotas y un pasado bastante turbio y todo va a ir hilándose y bueno no quiero contar nada pero os lo vais a pasar muy bien dibujo no soy especial fan de por ejemplo como se llama este Glenn Fabry no soy especial fan de ese tipo de dibujo pero pero tengo que decir que de verdad joder que risas que risas que risas es que en serio tengo que enseñaros pues no sé hay diferentes momentos hay diferentes este señor este señor que parece JJ Jameson mal JJ Jameson emporradísimo es un ni siquiera es un señor bueno ya lo veréis leeros Authority que me encanta me parece muy divertido si queréis empaparos de Authority esto es lo último que han sacado acá en España y nada más espero que os haya gustado este vídeo de noticias próximamente ya mismo ya mismo ya mismo se viene Superman Road to Superman iba a decir Superman Legacy ya no Road to Superman con Javi Olivares tercer programa del podcast en directo en Twitch lo viviremos y bueno diferido ya sabéis aquí en Youtube así que podéis escucharlo tanto en directo como en diferido gracias a todos por estar ahí seguimos al pie del cañón con Superman anunciando pues prácticamente todos los pasos que va dando el rodaje y bueno espero que os lo estéis pasando bien que todos estéis bien y os quiero mucho y no le falléis a este canal chao chao chau 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 Gracias.